Esto se relaciona con la conversación que hace algunas semanas se había tenido sobre neumonías atípicas y que de manera muy interesante pareciera que hay un grupo de la sociedad mexicana que está muy interesado en este tema en particular. En su momento lo aclaramos, neumonía atípica es una característica clínica que puede ser compatible con COVID. Ahora también quiero comentar algo que me llama la atención, de que particularmente hoy, 8 de mayo, fecha en la que hemos anunciado que de acuerdo con las modelaciones matemáticas esperábamos tener el momento ACME, el pico de la epidemia en la Ciudad de México, aparecieran de manera casi sincrónica estas cuatro notas, seguidas de una amplia difusión por varios protagonistas de las redes sociales, la mayoría de ellos los más activos, individuos ligados a administraciones anteriores, a los negocios de la industria farmacéutica y de los insumos en general de la industria de la salud y unos cuantos también con aspiraciones políticas que ya empiezan a cobrar notoriedad. Entonces llama la atención, no estoy considerando que esto necesariamente sea así, pero sí llama la atención la sincronía.